De la alaceta, de la alaceta, jaja, jeje, dice Soy un cubo heredero, gracias al creador, tengo alma de herrero, soy más que un vencedor La sangre del cordero, limpio al pecador, del reino soy herrero Dirige mi señor, el no te vive, como bien ya dije, tu presencia tu siervo exige En el desierto no quiero dar vueltas, tu dirección quiero tener en cuenta Porque aquí todo es contigo, quiero representarte en todo lo que digo Porque contigo somos fuertes, sin ti solo estaríamos por sueño Soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente mi señor tú me diriges Hablando claro, necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo tú me corriges Soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente mi señor tú me diriges Hablando claro, necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo de ti recibo amigo, digo por qué Soy un cubo heredero, gracias al creador, tengo alma de herrero, soy más que un vencedor La sangre del cordero limpio al pecador, del reino soy guerrero, dirige mi señor El camino es duro, pero contigo es seguro, sin prisa no tengo apuro Tú tienes la razón, aunque se levante contra mí no temerá mi corazón Porque contigo no me intrigo, los enemigos ponen paz conmigo No es con armas, con oración y ayuno y no temeré mal al creador Soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente mi señor tú me diriges Hablando claro, necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo tú me corriges Soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente mi señor tú me diriges Hablando claro, necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo de ti recibo amigo, digo por qué Soy un cubo heredero, gracias al creador, tengo alma de herrero, soy más que un vencedor La sangre del cordero, limpio al pecador, del reino soy guerrero, dirige mi señor De la A a la Z, van a guerreros, del reino Del reino, del reino, ah, 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 ah Del reino, coherederos, de la A a la Z, desde Bigs One, papá